Etones, ¿qué pasa? Oye, una pregunta rápida. ¿A ti te gustan las pelis de terror, verdad? ¿Has visto la nueva de Hereditary? Sí, sí que la he visto. ¿Y qué tal? Es que me encuentro mucha gente que dice que es buena y es la mejor peli de terror que ha visto en años. Sí, hay quien te dice que es un bluff alucinante, que no solo no es para tanto, sino que directamente es mala. La verdad es que es muy curiosa esta doble reacción, aunque a la vez tiene sentido. Hereditary está sirviendo para canalizar una corriente de terror indie alejado de las muestras más comerciales del género y ya al cierre de la década, como estamos ahora, la cosa tenía que estallar por algún lado. El argumento... Sin spoilers, por favor. El argumento sin spoilers es que muere la abuela de una familia levemente disfuncional, formada por la madre, una mujer que construye maquetas de casas donde refleja sus traumas y vivencias, el padre, un poco la voz de la razón en toda esta locura, un hijo adolescente que poco a poco es atrapado en la demencial atmósfera de locura que hay en esa casa y una hija más pequeña de físico inquietante y comportamiento retraído y enigmático. Todos empezarán muy poco a poco a ser atrapados en una red de intrigas que tiene mucho que ver con la desaparición de la abuela, una mujer dominante y conflictiva. Coño, la verdad es que pinta agobiante, ¿eh? Lo es, lo es. Es un trabajo impresionante de atmósfera en el que sin mostrarte durante un largo tramo inicial nada especialmente inquietante o aterrador más allá de que, vaya, esta mujer hace maquetas en las que aparecen traumas horribles. Aparte de eso, sí, hay una atmósfera oscura y claramente ominosa. Sabes que va a suceder algo y ese algo acaba llegando pues por donde menos te lo esperas. En realidad es un planteamiento muy clásico que recuerda en términos de ritmo a películas de los 70 como La Semilla del Diablo con esa estructura argumental que empieza con una chica que podría estar un poco traumatizada por su embarazo o no y que al final resulta que, ups, da a luz al anticristo. O como la misma El Exorcista que hoy es recordada como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos y con razón, pero que en realidad se pasa su buena hora y pico en la que no hay elementos de terror. Simplemente se nos presenta a los personajes y las recordamos precisamente porque se ha descrito con mucho cuidado a esos personajes. Entendemos las crisis de fe del padre Carras o la complicada situación familiar de Regan y su madre. Pero, Tones, ¿entonces le evitaría miedo o no? Pues mira, al final eso es cosa de cada uno. Si te tengo que dar mi opinión particular, pues sí, mucho. Pero es porque a mí me gustan especialmente esas películas en las que parece que no pasa nada pero en realidad lo que hace el director es ir jugando con nuestros nervios poco a poco. Particularmente las familias disfuncionales me parecen muy inquietantes y aquí el director Aria Aster se lo monta para hablar de una serie de cosas aterradoras y que ya había empezado a tratar en dos cortometrajes escalofriantes pero no exactamente de terror. The Strange Thing About The Johnsons y Munchausen. En ellos ya habla de la familia como un entorno opresivo y donde tienden a generarse conflictos incluso a partir de las mejores intenciones. En hereditaria ese tema está desde el propio título. La película habla de un mal que atraviesa a la familia y la marca en tres generaciones distintas. La abuela, la madre y los hijos. Como una herencia. Por ejemplo, el miedo a que una enfermedad mental o un problema de salud se transmite a través de los años o de las décadas es un tema que no se dice explícitamente en la película pero que está ahí y te agarra el estómago durante todo el metraje. Vale, Tones, pero entonces si mola tanto ¿por qué la polémica? No lo entiendo. Yo creo que viene de que hereditaria es la culminación de cierta forma de entender el terror alejada de la vía comercial. Algunos lo han llamado post-terror que a mí es una etiqueta que me da un poco de rabia porque da a entender que ha superado el terror que ha sido más allá. Y no, simplemente las formas de producción el cine digital, internet la posibilidad de rodar con presupuestos más modestos y la aparición de directores que no solo han mamado el cine de terror sino que también meten en sus películas y influencias de otros géneros pues ha generado una oleada de películas al margen de las grandes producciones. Por ejemplo, la misma hereditaria tiene mucho del cine satánico de los 70 como te he dicho antes pero también de los dramas familiares metafísicos densísimos de Berman que Berman era un maestro del drama pero hacía pelis como La Hora del Lobo o Gritos y Susurros que tenían una sensibilidad muy de cine de terror. Y eso le pasa a muchas películas de terror recientes y que forman parte un poco de esta oleada La Bruja, Déjame Entrar, It Follows, Llega de Noche que conectan un poco con esta sensibilidad de no son exactamente películas de terror pero también. Y aquí como en todas partes pues hay de todo. A mí Llega de Noche no me pareció gran cosa pero It Follows o La Bruja me parecen películas increíbles y Lords of Silent, The Rock Zombie al principio de esta década es un poco la que hizo de bisagra entre estos estilos. Es una película que ya está siendo reivindicada como merece después de que en su día nadie le hiciera caso pero que ha acabado revelándose como una producción muy muy influyente. El caso es que estas películas se consideran un poco de terror intelectual entre comillas. Por una parte porque es obvio que tienen un mensaje detrás acerca de la sociedad en la que vivimos las familias, las relaciones la metáfora en Déjame Salir es obvia también lo es en It Follows y luego está también que tienen un ritmo muy tranquilo, muy dosificado más de crear atmósferas enrarecidas que de tirar de los códigos del género para ahorrar tiempo. No por ello dejan de ser extraordinarias películas de terror pero hay gente a la que le echa para atrás una película de terror que no sea sustos puros y duros y eso es algo que hace muy bien hay que reconocerlo el cine de terror de éxito actual encabezado sobre todo por las películas de James Wan y las de la productora Blumhouse películas como Insidious Expediente Warren Sinister Paranormal Activity películas a veces mejores a veces peores pero que tienen en común unos mínimos en cuanto a la ambientación los efectos de hacer películas que no engañan a nadie que son terror puro y duro una honestidad que por eso mismo choca precisamente con producciones que no van tanto al susto pasajero como Hereditary pero curiosamente Hereditary es genuinamente terrorífica tiene un tramo final de auténtico infarto y un par de imágenes que yo me atrevería a asegurar que están entre lo mejorcito y más icónico que ha dado el género en los últimos años Tota que al final el problema no es la película sino la gente o los bajoneros a tiempo completo que te dicen todo el rato que una película claramente excepcional como Hereditary pues tampoco es pa' tanto la maldita gente si es que salgamos a quemar contenedores, Tone uy, perdone me he equivocado disculpe bueno, ya si eso quemamos contenedores el otro día ¡Gracias!